Hola, bienvenidos y bienvenidas a Colombia Eléctrica, energía creativa para el mundo. En este video vamos a enseñarles cómo controlar el dron DJI Telo a través de comandos de programación con Python. En el video anterior ya les explicamos cómo instalar el software PyCharm para poder comenzar con este proceso. Lo primero que haremos es descargar una serie de códigos básicos para comenzar. Para ello vamos a ingresar al perfil de Colombia Eléctrica del repositorio de KitUp.com. El enlace a esta página lo encuentran en la descripción del video. Estando allí nos dirigimos al botón que dice Code y luego hacemos clic en Download Zip. Aquí hemos descargado un paquete encapsulado en formato zip, el cual se encuentra en la carpeta descargas. Vamos a descomprimir o extraer este archivo Y aparece la carpeta DJI Telo PY-Examples-Main Ingresamos a esta carpeta y copiamos los archivos enumerados del 1 al 6 Luego volvemos al proyecto que habíamos creado en el anterior video Nos dirigimos al explorador del proyecto Hacemos clic derecho sobre la carpeta que tiene el nombre de nuestro proyecto Y hacemos clic en Paste, que significa pegar Luego aparece una ventana que quiere confirmar nuestra acción en este directorio Y hacemos clic en OK Así ya tenemos listos los códigos básicos para desarrollar esta práctica Ahora vamos a cerrar la pestaña del código que viene por defecto Llamada Main.py Luego vamos al explorador del proyecto Seleccionamos, sosteniendo la tecla Shift, todos los códigos enumerados del 1 al 6 Y luego presionamos la tecla Enter Ahora ya todos los códigos están desplegados en el área de trabajo para comenzar con las prácticas Antes de ejecutar cualquier código con el dron Deben realizar las siguientes acciones básicas Vamos a poner la batería en el dron Asegúrense que la batería esté cargada Estas estrías deben estar apuntando hacia abajo Esta pestaña debe ir mirando hacia arriba Cuando se inserta la batería debe sonar un clic para asegurar que está lista Al lado derecho está el botón para encender el dron Cuando lo presionamos las luces indican que ha sido encendido Ahora ya es momento de conectar el wifi del computador con el wifi del dron La red wifi del dron Por defecto tiene un nombre que inicia con la palabra TELO Luego un guión medio y después tiene unas letras o números distintivos de ese dron Así lo podemos diferenciar El primer programa que ejecutaremos será cómo ver el porcentaje de carga de la batería del dron Este programa es muy importante ya que además de darnos el dato de la carga Nos confirma de manera sencilla y rápida que la conexión entre el computador y el dron ha sido exitosa Nos dirigimos a la pestaña del primer código llamada 1-bateria-chequeo.py Hacemos clic derecho sobre esta y luego clic en donde dice run o correr o ejecutar 1-bateria-chequeo Inmediatamente en la parte inferior de la pantalla se abre una ventana que nos muestra el proceso ejecutado código por código Si todo se hizo bien debe aparecer lo mismo que ha salido en nuestra pantalla Los textos de color rojo indican que ha habido una acción y el texto blanco indica el resultado de esa acción En nuestro caso ha salido que el porcentaje de carga de nuestra batería es de 81% Aquí concluye este primer código La segunda práctica que haremos será que el dron despegue y aterrice inmediatamente Recuerden verificar siempre antes de ejecutar cualquier código que el dron está encendido Que tiene suficiente carga la batería y que el wifi del computador está conectado al wifi del dron Ahora señalamos la pestaña del código llamada 2-take-off.py Que en español traduce despegue Hacemos clic derecho sobre esta y luego clic en donde dice run 2-take-off Ahora veamos la ventana de proceso y el video del dron Podemos ir viendo como va ocurriendo cada cosa a la vez de manera sincronizada Entre la información mostrada y los movimientos del dron Aquí concluye este segundo código La tercera práctica que haremos será que el dron haga una serie de movimientos básicos Donde despega, avanza hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo Rotación en sentido de las manecillas del reloj, rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj y finalmente aterrizar Recuerden verificar siempre antes de ejecutar cualquier código que el dron está encendido Que tiene suficiente carga la batería y que el wifi del computador está conectado al wifi del dron Ahora señalamos la pestaña del código llamada 3-move-jau.py Que en español traduce mover y rotar Hacemos clic derecho sobre esta y luego clic en donde dice run 3-move-jau Ahora veamos la ventana de proceso y el video del dron Podemos ir viendo como va ocurriendo cada cosa a la vez de manera sincronizada Entre la información mostrada y los movimientos del dron ¡Suscríbete al canal! Aquí concluye este tercer código La cuarta práctica que haremos serán movimientos en diagonales Utilizando planos cartesianos en las tres dimensiones Es decir, largo, ancho y alto Que en lenguajes de máquina es ejes X, Y, Z Recuerden verificar siempre antes de ejecutar cualquier código Que el dron está encendido, que tiene suficiente carga a la batería Y que el wifi del computador está conectado al wifi del dron Ahora señalamos la pestaña del código Llamada 4-xyz.py Hacemos clic derecho sobre esta y luego clic en donde dice run 4-xyz Ahora veamos la ventana de proceso y el video del dron Podemos ir viendo como va ocurriendo cada cosa a la vez de manera sincronizada Entre la información mostrada y los movimientos del dron ¡Gracias! 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 Aquí concluye este cuarto código La quinta práctica que haremos serán unas maniobras acrobáticas o flips con el dron Recuerden verificar siempre antes de ejecutar cualquier código Que el dron está encendido Que tiene suficiente carga a la batería Y que el wifi del computador está conectado al wifi del dron Ahora señalamos la pestaña del código llamada 5-flips.py Hacemos clic derecho sobre esta y luego clic en donde dice run 5-flips Ahora veamos la ventana de proceso y el video del dron Podemos ir viendo como va ocurriendo cada cosa a la vez de manera sincronizada Entre la información mostrada y los movimientos del dron Aquí concluye este quinto código Importante tener en cuenta lo siguiente respecto a los códigos ejecutados En la misión 3 MoveJow Los parámetros de las funciones de movimiento están dadas en unidades de centímetros Y los parámetros de rotación están en unidades de grados En esta misión podemos ver que el dron hace desplazamientos y retornos de 100 centímetros Y luego hace dos giros de 180 grados Los valores de movimiento pueden asignarse entre menos 500 y 500 centímetros Mientras los de rotación entre menos 360 grados y 360 grados En la misión 4-xyz Los parámetros de la función go-xyz-speed son El primer parámetro es el desplazamiento en x Que equivale a desplazamiento hacia adelante o hacia atrás De acuerdo con el signo positivo o negativo que se le asigne Y también está dado en centímetros Este valor debe estar asignado entre menos 500 y 500 centímetros El segundo parámetro es el desplazamiento en y Que equivale a desplazamiento hacia la derecha o la izquierda De acuerdo con el signo positivo o negativo que se le asigne Y también está dado en centímetros Este valor debe estar asignado entre menos 500 y 500 centímetros El tercer parámetro es el desplazamiento en z Que equivale a desplazamiento hacia arriba o hacia abajo De acuerdo con el signo positivo o negativo que se le asigne Y también está dado en centímetros Este valor debe estar asignado entre menos 500 y 500 centímetros El cuarto parámetro es la velocidad de desplazamiento La cual está en centímetros por segundo Se le puede asignar una velocidad entre 10 a 100 centímetros por segundo En la lista de códigos El último de ellos Llamado 6-Landing-emergencia Es un código que se recomienda ejecutar En caso tal de que el dron pierda el control O por alguna razón técnica no obedece el código O por algún factor de iluminación no se encuentra estable Este código puede ser ejecutado durante la misión Y tiene la función de darle la orden de que aterrice inmediatamente de manera segura Por esa razón Recomendamos mantener este código siempre abierto Cada vez que se ejecutan misiones Donde el dron hará varias maniobras Finalmente se recomienda que el suelo donde huela el dron no sea oscuro Y trate de ser lo más claro o blanco posible Un suelo reflectivo o blanco Permite que el sensor infrarrojo del dron reciba mejor la señal Que le permite a este ubicarse en el espacio Y por tanto tener un mejor funcionamiento Es por esa razón que en estas prácticas utilizamos unos tapetes Que tenían tonalidades blancas Ya que el suelo de ese espacio tendía a ser gris oscuro Y esto nos generó problemas de funcionamiento Aquí termina este tutorial Si tienen alguna duda pueden dejarnos sus comentarios En los videos siguientes vamos a enseñarles otras aplicaciones Que pueden desarrollar con este dron Muchas gracias y hasta la próxima Gracias